Empecé a notar que te pierdo Empecé a rechar y temer En eso te miento, no es cierto Se va apagando, luego no es Ya no dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Y me sigo notando por el vida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me ha pasado Ya lo que amas solo es fuerte No lo intentes, sé que te mientes Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me ha pasado Ya lo que más solo es fuerte No lo intentes, sé que me quieres Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes